¿Qué tal amigos de Aji? Nos hemos trasladado hasta las tablas cabecera de la provincia de Los Santos para presenciar todo lo que ocurre en el desfile de las Mil Polleras La Gala 2017. Vamos a ver todo lo que encontramos aquí en este precioso lugar. Y nos encontramos con la directora del INAC, Janelle. Tú, una de las delegaciones más concurridas es por supuesto la del INAC. Por supuesto, cómo no, y contamos con la participación de muchos artistas y gestores culturales. Me encanta el carro, cuéntame, ¿las polleras que se están mostrando son ganadoras de premios? Son todas ganadoras de premios y de medallas también. Y bueno, quiero hablar un poquito de la pollera reluzco y de mi arreglo. Una belleza, cuéntame. Divino. Es una pollera de gala sombreada, entalgo con sombra, bordeada en color peach. La técnica que usaron es el medio punto Irene, que es una técnica muy antigua. Y bueno, mi arreglo es Salomón Salsavilla, maquillaje de Jerry Herrera, como siempre. Increíble, bueno, muchísimas gracias. Y hemos disfrutado. Gracias por invitarnos a Yo soy y a mí por parte de aquí. Y vamos a ver todo lo que ocurrió desde aquí, el desfile de las mil polleras. Año tras año, miles de panameños visitan el área de Azuero para formar parte de esta cita con nuestro folclor. Desde muy tempranas horas en los portales y patios de las casas, comienza la detallada labor de engalanarse para la fiesta. Cada vez son masas panameñas que cumplen el sueño de engalanarse con una pollera. Desde las más sencillas vasquiñas hasta las más glamorosas polleras de lujo, abarrotan las principales calles de las tablas para hacer gala de los tejidos de manos laboriosas que de generación en generación han perdurado hasta nuestros días. Acompañadas de caballeros que lucen montunos y camisillas sumingueras coronadas con sombreros pintados, emulando el don aire de la época, danzan al ritmo de melodiosos tamboritos y alegres murgas que con sus tonadas dictan el ritmo perfecto para la celebración. Se calcula que este año más de 15 mil polleras desfilaron en el Parque Porras, organizadas en 76 delegaciones conformadas por empresa privada, organismos estatales y familia de los lugareños. Carros alegóricos, gente en la calle, comida típica y comercios que aprovechan la ocasión para vender las más codiciadas prendas, crean un ambiente casi mágico y con un auténtico sabor a Panamá. Así es y al ritmo del tamborito terminamos este viaje por aquí por el desfile de las mil polleras. Soy Josie Jiménez y con esta información regresamos al Estudio Daji.